Los Chupi Consejos del Portal del Jardín Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a Los Chupi Consejos del Portal del Jardín, un espacio dedicado a vuestras plantas y vuestro jardín. Hoy hablaremos de cómo cultivar la hiedra. ¿Os suena, verdad? Sí, porque la hiedra se encuentra perfectamente integrada en nuestro pasaje camuflándose en él, cubriendo jardines, puertas, zanjas y muchos espacios verdes, dándole un toque muy natural a cualquier espacio. Bueno, pero vamos al grano. Para cultivar hiedra lo único que tenemos que hacer es coger unos esquejes de 7 a 10 centímetros de longitud, los ponemos en un tiesto y con tierra los enterramos. Echamos abundante tierra y por último regamos abundantemente también. Y ahora ya tenemos la hiedra plantada. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Muy fácil. Ponerla en un lugar con luz indirecta y entre unos 10 y unos 20 grados de temperatura. Sobre todo vigilar que no les dé la luz directa porque si no las hojas se secarán y se pudrirán. Otra cosa. Olvidaros, por favor, no me la pongáis cerca de la calefacción. Muy bien. A otra cosa. La hiedra no necesita muchos cuidados. Simplemente tenéis que ir cortando las puntas una o dos veces al año. Mejor si es a finales de verano. Y tendréis una hiedra muy bonita. Y ya otra cosa. Sus cualidades medicinales. La hiedra va muy bien para los dolores reumáticos. Una infusión de hiedra al canto y ya veréis cómo calmaréis aquellos dolores más molestos. Pues bueno chicos, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo ChupiConsejo. Y recordad, estamos en www.portaldeljardin.com Hasta el próximo ChupiConsejo, amigos. ChupiPlan ChupiConsejo, amigos. ChupiConsejo, amigos. ChupiConsejo, amigos. Gracias.